Lo magnífico ha llegado a Beyblade Bors, a Chusex, Layer System de Takara Tomy, tipo defensivo y giro a la derecha, el B-117, usado por Fai. Revive, Phoenix, ha llegado. Está muy bonito, todo me convence. Lo único que no es el por qué es de defensa. Normalmente son verdes, ¿por qué hablas rojo? Chusex, lo veía más de ataque. La caja está interesante, otra vez la cortaron diferente. Aquí tenemos a nuestro querido Fai, un tipo muy fancy, interesante. Aquí tenemos cómo está explotando él en vez de Aquiles, ¿por qué? Aquí está nuestro lanzador, la jareta enorme. Este, la comparación de jaretas, que esta realmente es la más larga creo hasta ahora. Las estadísticas del Beyblade y acá las estadísticas de la jareta también, bueno, del lanzador. Aquí tenemos las piezas, Revive, Phoenix, 10 y Friction, que creo que es de Ruber, por lo que se alcanza a ver en rojito. Aquí tenemos su habilidad Bors. ¡Basto! ¡Rebound! Aquí cómo lo tienes que armar para que no lo mates desde un principio. Y pues aquí tenemos a los niños llorando porque lo hicieron mal. Y pues eso es básicamente todo. Ahora toca abrir esta belleza. Pues empezamos con los promocionales, mis amigos. Ah, como para Leopard y Phoenix una vez más. Bueno, algún día deberíamos probarlas. ¿Quién es él? ¡No puede ser! ¡Otro Excalibur! Aquí está el instructivo que, pues ya saben, nunca entendemos, pero está bueno para cuando no hay papel. Está bien, aquí tenemos nuestras lampitas. Son bastantes, creo. No, o sea, sale. Está decente. Mira, tengo una zeta. Lo siguiente tenemos aquí nuestro lanzador. Rosito con dorado y negro. Mi combinación favorita de colores. Está muy cool. Muy brillante. Nomás, eso es de Dragon Ball. Mira, esta es la de Dragon Ball. ¡Guau! ¡Guau, nomás! ¡Guau, nomás! ¡Guau, eso es un buen! Y es que aparte, hasta esto es como el de Dragon. Creo que por eso te gusta más. Está muy bonito. Tenemos 10. Están muy padres, a mí me gustan. ¡Guau! Soy muy sólido, muy intenso, no sé. ¡Uf! Aquí está el... ¿Qué es? Friction. ¡Guau! Creo que esto es lo único de Rubber's y eso. No estoy mal. Y pues una Mega Ball. Está enorme. ¿Gira? No. No, no gira. No se alcanza a ver algo. ¡Ah, no! Está bien. ¡No más! Está bien. Está muy rojo y está muy bonito. ¡Riva! ¡Fénix! Está así separado. ¡Es mi pelón! Sí. Está bien. Es como cuando tienes pelo, cuando te lo cortas. Sí. ¡Guau! ¡Guau! Más metal, ¿eh? ¡Duradito! Más metal, ¿eh? Es un buen... Tiene bastante, ¿no? Y ahí están sus dientes. Sí, está bastante flojito, pero pues bueno, es un extra porque puse en lo que te lo botan y ya después te tienen que pegar y como ya está más al centro va a ser más difícil reventarlo. Pues ya le pusimos todas sus estampitas y estas ni siquiera se veían en el papelito, pero pues las encontré porque sigue todo. Se ve cool. Y pues unas extras aquí abajito. Me echa. Son muy bonitos, ¿eh? Está muy padre. Ahí está. ¿Te habías espantado? No, no me chistes. No, no puedo decir que esté muy firme, pero pues no está tan mal tampoco. Tiene doble protección. Es hora de que presencien el giro del majestuoso y magnífico rival, Fénix. Ok, ok. Ah, nomás sí duele. La caja, la caja. Tres, dos, uno. Fénix. Uy, se escucha a la superpotente asistente. Venga. Ay, ay, ay. ¡Sprigan Rekin! Ha llegado a hacerle frente, aunque ya está un poquito debilitado el Fénix. ¿Dónde lo puedo girar? Es mucho rojo, me gusta el rojo y mírenlo. Combater. Dos de los magníficos del Beyblade. No puede ser que le ganó Fénix. ¡Wow! Y giró después. Oh, my God. Este Rekin perdió. Y este es el que promete ser el nuevo emperador, al menos de la saga Chosex. Ya sabemos que el rojo con amarillo, blanco y negro es una combinación que no se puede subestimar. En el anime es realmente impresionante y debo decirlo que ya hermanos, también, también lo es. Wow, desde la jareta, de verdad, este Beyblade es sumamente auténtico. Es hora de probar ese inmenso poder de Fénix. Por el momento, nos despedimos. Y, ¿ustedes qué opinan? Solo faltan probar ese magno poder. ¡Despírate, asistente! ¡Nos vemos! ¡Y hasta el próximo video de Blader! Gracias por comentar y hasta la próxima.